Ascensión al Breijhorn, 4.100 metros, a la altura de las nubes, increíble, y a la altura del Matterhorn, del Cervino, una montaña de dibujos animados. Ahí en el Claim Matterhorn, nosotros venimos de más abajo, venimos del refugio aquí de Cervino, de 3.500 metros, estamos ahora a 3.900, por ahí vienen cordadas que se van cruzando unas, van al Pollux, todos estos montes de aquí, nosotros vamos a subir por donde van todos ellos, esas cordadas, y ahí arriba, al pequeño Regorretti, bautizado por Rundt. Nos queda bastante, porque como no tenemos ni idea de esto, vamos a subir por donde van, y seguiremos alguna cordada para no ir solos. La pisada es genial, la nube está dura, estamos temprano, son las nueve de la mañana, y tiene muy buena pinta, por ahí viene Ángel, y Ruth se ha vuelto al Claim Matterhorn para terminar ya, o ya en Cervat. Las nubes por aquí, y nosotros vamos a seguir por ahí Ángel. Bye.